Dentro del ciclo sobre la exposición Obras Maestras Españolas de la Colección Fric, hoy nos toca la cuarta conferencia que va a tratar sobre las obras de Velázquez y Murillo que están presentes en la exposición. Y para darla tenemos a Ángela Terido, que seguramente todos ustedes conocen, porque es un habitual en este auditorio, Ángel es profesor de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Historia del Arte y ha sido de alguna manera atraído aquí porque es uno de los mayores especialistas en pintura española de siglo de oro, que ha estudiado desde una experiencia notabilísima en el manejo de las fuentes documentales, desde un conocimiento muy experto y muy cercano de las propias obras y desde una voluntad siempre de estudiarlas desde el mayor número posible de perspectivas. Y eso se ha traducido en un número muy importante de publicaciones, también en varias exposiciones, publicaciones muy variadas en lo que se refieren a los temas de estudio dentro de la pintura española del siglo XVII y entre las que figuran la que fue objeto de su tesis doctoral, que es la pintura madrileña a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, y monografías sobre la colección de Isabel de Farnesio, sobre el bodegón español del siglo de oro, sobre la colección Naseiro de bodegones españoles sobre Rivera y varias compilaciones de corpus documentales importantes como el llamado Corpus Velazqueño y el Corpus de Alonso Cano. Paralelamente, como digo, ha tenido y sigue teniendo una actividad notable como comisario de exposiciones que se han traducido aquí en esta misma casa, en la exposición que hubo hace unos diez años sobre Fernández de Labrador, el bodegonista del siglo XVII, también exposiciones sobre la colección de pintura antigua de la colección Masabeu. Muy recientemente, en este mismo año, ha comisariado la exposición que tuvo lugar en la Casa de Correos, en la Puerta del Sol, sobre las vistas madrileñas de la colección Avelló, que probablemente muchos de ustedes hayan visto, y dentro de ese currículum tan amplio no podía faltar una faceta relacionada con uno de los pintores de los que va a hablar hoy, que es Velázquez. Además de compilador del ya citado Corpus Velazqueño, ha trabajado mucho sobre coleccionismo real y en concreto sobre coleccionismo real vinculado a Velázquez, por ejemplo, sobre el Salón de los Espejos. También ha trabajado sobre la relación entre Velázquez, la literatura y los literatos de su época, o, entre otras cosas, sobre los espacios a los que fueron destinadas algunas obras importantes del pintor. Y dándoles las gracias por haber aceptado la invitación a compartir con nosotros esta tarde, les dejo con Ángel Aterido. Bueno, muchas… ¿Se me oye? Sí. Muchas gracias a todos por venir una tarde de sábado. Gracias, Javier, por la presentación. Me queda un poco abrumado a ver cómo salgo de esta. Gracias, Javier. Gracias al Museo y a Paloma Málaga, que sé que no he estado aquí, pero siempre nos atiende desde la Escuela del Prado a todos los conferenciantes. Y, bueno, me pongo con ello porque tenemos una hora y mucho trabajo por delante, mucho que cortar. Cuando Javier me propuso esta conferencia, bueno, hay que conectar a dos grandes artistas sevillanos del XVII, que tenemos la fortuna de que la Frick, la exposición que tenemos todavía en sala, conserva dos obras muy, muy importantes de ambos artistas. En el caso de Velázquez, un retrato de Felipe IV, que además es raro porque es un retrato que tiene la localidad. Normalmente hablamos de Margarita en Azul o el Silver Philip, pero el Felipe IV es el Felipe IV de Fraga. Sabemos exactamente qué día se pinta, dónde y tenemos una cantidad de información poco común en una hora de este tipo. Estos dos cuadros, de hecho el autorretrato de Murillo, inaugura esa década que Henry Clay Frick se concentra en la pintura española. La mayor parte de la colección que tienen aquí ahora en el museo, en la exposición, se compra en el lapso de diez años. Y precisamente en 1904 se compra el autorretrato. Pero curiosamente este autorretrato no pasó al museo, no pasó a la Frick Collection, sino que quedó en la familia. Y no ha sido hasta 2014 cuando uno de los herederos, Henry Clay Frick II, entregó el cuadro a la colección. Mientras que el Felipe IV de Fraga, que llega a la colección en 1911 y siempre ha sido una pieza fundamental en la colección, pues es de sobra conocido. Mientras que el autorretrato ya veremos de Murillo que ha pasado relativamente más desapercibido. Aprovechando, como les habrán ido comentando en las otras conferencias, el comisario de exposición Javier Portús ha escogido, digamos, parejas dentro de la colección del Prado para estos invitados que vienen de Nueva York. Siempre es el título de la exposición ese juego de miradas, aún no hay otro lado del Atlántico. Y que veremos cómo se relacionan íntimamente con dos retratos también. Con lo cual, ese juego que les planteaba de miradas, pues tiene todo el sentido. Porque si hay algo que caracteriza los retratos, y más en esta época, es el intento de transmitir la realidad. De hecho, la parte con la que empezamos, que es la que, pues como les ha dicho Javier, me he centrado más en Velázquez. Espero no pasarme con los tiempos. Ven que he cogido una frase, precisamente de una de las descripciones del retrato, en las que hablan de otro vivo Filipo. Estamos con dos pinturas en las que, de una u otra manera, tanto en el cuadro con el que voy a empezar, con el retrato de Fraga, como el autorretrato de Murillo, juegan con la idea de memoria y con, más allá de la permanencia en el tiempo, el traslado físico de la persona a un lugar en el que no está. Le dirán, pues no me da tontería, esto es un retrato. Pues funciona así. Pero estos tienen unas circunstancias especiales, como es en el caso del cuadro de Felipe IV, que a los pocos días de ser pintado, precisamente es expuesto en Madrid, con ánimo de celebrar la victoria del rey. Bueno, pero no me adelanto sobre el retrato que tienen aquí al completo. Les invito a que vayan a sala a verlo, que aquí no le hace justicia. Y como les decía antes, es un cuadro singular por las circunstancias en las que fue hecho. Está hecho en campaña, está hecho durante una de las jornadas en las que Felipe IV se marcha de la Corte, se marcha de Madrid al frente, a la Guerra de Cataluña, y está hecho en esta localidad, como digo, de Fraga, que veremos a continuación. Pero también, dentro de la retratística oficial, representa un caso singular. Por un lado, y por eso les pongo también el que les mencionaba antes, el Silver Philip, el Felipe IV de Castaño y Plata, que está ahora en Londres y que procede del Monasterio del Escorial. Normalmente, el atavío, el traje protocolario español, en esta época, en la corte de los Habsburgo, es el negro riguroso con la golilla, que ven aquí perfectamente ese cuello duro, que parece como que tiene la cabeza en un plato. Y estamos ante casos en los que, por diferentes circunstancias, se nos muestra un acorte, entre comillas, más alegre y un rey con un atuendo mucho más rico. También es el caso del retrato de Fraga, que nos está hablando, ya no solamente de una imagen distinta, sino también de la oportunidad o la adecuación del retrato a cada momento. Aquí tenemos un retrato de corte. El rey está en una estancia indeterminada, pero con dos elementos básicos asociados al poder, como son la mesa vestida, que es la mesa de justicia, en la que ha depositado el sombrero, y detrás la cortina. Es decir, de una manera muy sobria, Velázquez está significando un espacio palaciego y, de hecho, el rey lleva un billete en la mano, que no solamente sirve para firmar, sino que realmente cuando el rey recibía y tú le pedías algo, no se lo contabas, le dabas un billete y él lo recogía directamente con la mano. Esta reproducción del momento en que el rey recibe a alguien. Mientras que aquí, de una parte, tenemos al rey vestido de militar. Ahora veremos un poco esta evolución también del aspecto de los militares. Pero con ellos no iba la pragmática que, a principio del reinado, el propio Felipe IV había intentado contener el exceso de, o mejor dicho, el derroche, que significaba precisamente a todos estos ropajes. Y los militares eran los únicos que podían librarse de ello. ¿Por qué llevaban estos collos blandos que ven en el retrato? Esa balona, que era precisamente una de las partes más caras, más costosas del traje. Y por eso, en esa pragmática, el rey reduce los cuellos a las golillas. Pero, como digo, los militares, digamos que en campaña el traje protocolario es completamente rígido y no permite excesiva flexibilidad. De ahí que el rey esté con una ropa mucho más adecuada para este momento. Y la riqueza del traje tiene que ver directamente con que es un general. Es decir, está como capitán general del ejército en ese momento de la campaña de Cataluña y como tal le ha representado, pero que nuevamente ven que no es en un espacio abierto, sino que es en un espacio indeterminado y cerrado. Bueno, como les decía, por varias fuentes tenemos información de cómo se fue gestando el retrato o haciéndose el retrato. La sublevación de Cataluña en 1640 y la posterior invasión francesa que aprovechó la coyuntura dentro de un conflicto generalizado que se retrotraía al reinado de Luis XIII y proseguirá hasta prácticamente la lapa de los Pirineos en 1659. Una de las consecuencias de la invasión francesa fue la conquista de la ciudad de Lleida, de Lérida. Y a partir de la sublevación, desde el año 40, se empiezan las campañas en las que normalmente en verano, en primavera-verano, el rey se trasladaba al frente. Tenía como base de operaciones Zaragoza o alguna población cercana al frente. Y este fue el caso del año 44, el año de la recuperación de Lérida. Y sabemos por Antonio Palomino, uno de los primeros biógrafos, si ustedes son habituales de las conferencias del Museo, Palomino ya es de la familia para ustedes. En la vida de Velázquez, les copio el párrafo en el que menciona precisamente que Felipe IV marcha al frente y se lleva a Velázquez. No se lleva a Velázquez solamente porque sea su pintor, su pintor de cámara, es decir, el que tiene el privilegio del retrato, sino porque Velázquez era ayuda de cámara, es decir, tenía un puesto dentro de la estructura de servicio del monarca y como tal debía de acompañar al rey. Lo mismo pasaba con el maestro mayor de obras, con otros funcionarios que para nosotros son artistas, pero que jugaban en un rol protocolario a diario en la corte y con la corte donde estuviera el rey. Pues allá iba. Y así en el año 1644, les leo a Palomino, le mandó fuese sirviendo en la jornada que su majestad repitió a Aragón para dar fuerza y valor a sus soldados con la cercanía de su persona en la Guerra de Cataluña. Estuvo Velázquez en Zaragoza, donde su majestad asistió y en Fraga. Y estando la ciudad de Lerida oprimida de las armas francesas, habiéndose rendido a la presencia de su rey y señor natural, el domingo 31 de julio de dicho año, donde entró su majestad con soberano aplauso el domingo 7 de agosto. Diego Velázquez pintó un gallardo retrato de su majestad, de la proporción del natural, para enviarlo a Madrid de la forma en que entró en Lerida, o que entró en Lerida. Es decir, tenemos la viva imagen del monarca con la misma ropa en la que entra en Lerida. Pero no tenemos un retrato triunfal a caballo del orden como tendríamos en el Salón de Reinos, a principios de los años 30. Y lo describe precisamente como empuñando el militar bastón, es decir, la bengala, es decir, donde se llevan las órdenes, ese tubo de metal, y vestido de felpa carmesí con tan lindo aire, tanta gracia y majestad, y de ahí el título de esta sección, que parecía otro vivo felipo. Es decir, el tópico de la pintura como imagen mimética de la realidad, en este caso traslado del retratado, con tal puntualidad que parecía que estaba vivo delante de los ojos del espectador. Para situarnos geográficamente, pues todos sabemos más o menos dónde está en este caso el frente de guerra. Aquí lo siento porque los mapas, aquí reconocemos perfectamente los dos reinos, Aragón y Cataluña, y la frontera, perdón, se me ha ido corriendo. Aquí el mapa, digamos que para entenderlo deberíamos dar la vuelta, los Pirineos están en esta franja amarilla que ven ustedes, de manera que la parte de fraga estaría en la parte limítrofe, como lo ven ese punteado precisamente, con Lérida, que se ve cercanamente. Es decir, es el lugar donde las tropas se establecen precisamente como cuartel general para planificar el ataque contra las tropas francesas que en ese momento están en Lérida. Es decir, que es una jornada no especialmente cómoda para la corte, que normalmente se quedaban en Zaragoza, sino que van a una zona bastante cercana al frente de guerra. Bueno, ahí tienen dos vistas un poquito posteriores del aspecto que tenía Fraga en ese momento y deben de tener en cuenta que cuando el rey acudía había que adecentar cualquier alojamiento, el mejor que hubiera en cada una de las villas, para primero su real persona, pero también para todo el séquito que le rodeaba. En este caso tenemos, como les decía, una información variosísima en las cuentas de Palacio. Bueno, en las cuentas en realidad de la casa o lo que viene siendo más correcto de la furriera, que era el organismo dentro de la administración palatina que se encargaba de todos los enseres que debían de atender al rey, desde la leña hasta las sillas, las camas. Y los aposentadores se encargaban de que antes de que llegara el rey esto estuviera totalmente dispuesto. Por las cuentas tenemos algunos retazos que nos están ilustrando el espacio donde precisamente Velázquez llegó a retratar a Felipe IV. En este caso, las cuentas del carpintero Pedro Colomo, que ven ustedes a la izquierda, como en el mes de mayo se le pagan por la hechura de un caballo que hizo para que Diego Velázquez hiciese un retrato de su majestad. No piensen en un caballo tipo Troya, para poner el marco, para poder trabajar. Más otros seres reales, para poner las ventanas del aposento de su majestad para retratarse. Es decir, el lugar donde tenía que estar el rey no estaba bien aclimatado y hubo que hacer puertas y ventanas. O, en este caso, mandó su majestad que en la casa que tenía de aposento Diego Velázquez, en Fraga, se le aderezase y echase una ventana que no la tenía. Ven que tenemos todos estos detalles, como durante el mes de mayo, el alojamiento de Velázquez se está adecuando y con elementos específicos para la pintura, como ese caballete que les comento. Ya a 1 de junio del mismo año, mandó su majestad que se aderezase el retrete para retratarse, por estar muy mal parado, es decir, un espacio privado, no entiendan retrete, como hoy en día lo interpretamos, y sin suelos y cayéndose las paredes, que todo el aposento era una campana de chimenea. Costó todo y de apuntalarlo, bueno, pues 816 maravedíes. Tardó en hacerse el retrato tres días en diferentes veces, es decir, tenemos casi el día a día, como les comento. Se compró cada día una carga de espadañas para el suelo, es decir, para tener limpio y adecentado el local. Más mandó su majestad que se hiciese una caja de madera para enviar un retrato del primo enano que había hecho Diego Velázquez con dos anjeos, uno por dentro y otro por de fuera. Y esto me lo reservo porque lo vamos a utilizar después. Por tanto, ven la importancia que se le da a ese retrato y se sabe que se elige el atuendo, digamos rico con el que el rey, en caso de vencer, como así es, entra en la ciudad de Lérida, que viene ahí en un cuadro también de la colección del museo de Peter Snayers. Y las consecuentes capitulaciones con el rendimiento de la ciudad, que, bueno, no les atormento con todo esto, que es bastante prolijo. Y la vista de la ciudad de Lérida de las vistas de Anton van Bingaerde de época de Felipe II. Bien, volvemos a los gastos y ven ahí cómo en la jornada, en ese lapso de prácticamente que es el mes de junio y unos pocos días de mayo hasta llegar a julio, los detalles, pero sobre todo me interesa la caja de madera que se hizo para llevar el retrato, que se defraga, a la reina Nuestra Señora y se envolvió en los ángeles. Es decir, se embala lo más cuidadosamente posible para ser enviado inmediatamente a Madrid. Es decir, cuando la victoria es conseguida, lo que se quiere es dar a la corte cuenta inmediata de ello. Y es el retrato, aparte, lógicamente, de las noticias, es el retrato el que va a trasladar, el que va a ser utilizado. En este caso, la reina es Isabel de Borbón, la primera mujer de Felipe IV, que iba a morir meses después, en el otoño de ese año, y que estaba encargada de la regencia mientras su marido estaba en el frente. Y que inmediatamente se encarga de las fiestas, bueno, el fasto relativo, para anunciar la buena nueva de la recuperación de la herida. Tenemos otra fuente que, en este caso, son los avisos de José de Pellicer y Tobar. Los avisos no piensen en un periódico, sino que son precisamente cartas que a unos, digamos, asociados, o mejor dicho, abonados a este servicio de información, se le facilitaban. Por eso hay varias versiones. Pero avisa en agosto que el rey Dios le guarde había enviado a la reina Nuestra Señora un retrato de la misma forma que está en campaña y muy parecido, y vestido de rojo y plata, en cuerpo y con bastón. La nación catalana le pidió prestado a su majestad para este día, que se le otorgó con mucho gusto y agradecimiento. Este lienzo se colgó en la iglesia, debajo de un dosel bordado de oro, donde concurrió mucho pueblo a verlo, y de él se hacen ya copias. Es decir, que inmediatamente es un cuadro que se hace famoso por cómo es y también por lo que representa en un momento también de crisis de la monarquía, en la que se estaba recuperando después de la conquista de Monzón el año anterior y ese año la herida, se estaba recuperando y territorio, por lo menos, peninsular, aunque finalmente se pierde al otro lado de los Pirineos. Bueno, ahí tienen la imagen de la reina Isabel, en el libro de las Esequias que se hace en el año 45. Y esta nación catalana, hay que tener también en cuenta el contexto, cuando en el año 40, en el corpus de sangre, se produce la revuelta catalana, buena parte de los fieles a la monarquía, a los Habsburgo, vienen a la corte y entre ellos los monjes de Montserrat, que de hecho Felipe IV establece el nuevo convento de Montserrat para alojar a los frailes. Y va a ser en un convento de la Orden, porque evidentemente Montserrat en ese momento no está en condiciones, donde se va a alojar esta ceremonia, que es la Orden de San Benito, los benedictinos, y precisamente la iglesia que estaba donde actualmente, bueno, todos reconocerán a la derecha las descalzas, y la llamada Casa de las Alajas, donde estaba el Monte de Piedad, pues ocupa el solar de la antigua iglesia y convento de San Martín, además con una peculiaridad en el caso del único convento en la ciudad que también era parroquia. Con lo cual era un templo bastante transitado y se escoge para precisamente hacer una acción de gracias en la que los protagonistas, por un lado es una imagen de la Virgen de Montserrat, pero por otro es el retrato de Felipe IV, de esta noticia que hemos visto en Pellicer, que la nación catalana pide el cuadro para presidir precisamente esa acción de gracias que a la derecha tiene la portada que se imprimió años después en Pamplona, del sermón que el obispo de Solsona, el padre Lainez, José Lainez, dictó, dio delante de la corte. Bueno, esta simplemente es una de las copias a las que hace referencia a Pellicer y que está en la Delitz Gallery, está en Londres, y que, bueno, pues lo ven un poco ahí más desangelado respecto a este retrato. Me perdonan el baile, pero creo que tengo que leer esto mejor delante del propio... Bueno, lo tengo muy atrás, me perdonan el truco. Y lo vemos aquí. Bueno, pues el bueno del padre Lainez habla, bueno, cuenta muchas arengas triunfales al respecto, pero precisamente habla directamente del retrato, ¿no? Dice, como dirigiéndose a él, esclareció vuestra majestad la celebridad aprotosa, copiado en el traje y además de Marte bellísimo, es decir, es como un nuevo Marte vestido de militar, pero el militar a la española, en el retrato real de cómo se presentó viviente Sol en la campaña, debajo de un dosel riquísimo en el que estuvo resucitando a la corte, infundiendo respeto, amor y nuevo vasallaje a cuantos los vieron. Es decir, el propio retrato infundía, transmitía las emociones que la presencia viva del monarca debía, ¿no?, de impedir. Y dice, en la corte salió a triunfar el retrato y en Lérida había introducido Dios glorioso al original. Es decir, está haciendo un juego retórico en el sermón, pero que precisamente la clave para todos los que estaban oyéndolo era precisamente el retrato que estaba debajo de un dosel y que estaba seguramente señalando, mientras hacía esta descripción de Felipe IV como un nuevo Sol y como un nuevo Marte. Desde el punto de vista de la... Siempre en Historia del Arte andamos buscando las conexiones sobre las influencias que pudo ver, que no pudo ver Velázquez. Y, bueno, Jonathan Brown ya apunta que en los años 30 llega este cuadro desde los Países Bajos cuando el cardenal Infante, es decir, el hermano de Felipe IV, que había ganado en North England, es decir, una de las batallas importantes y que precisamente aquí lo tenemos vestido como general. Este cuadro de Van Dyck que llega a Madrid, como les digo, en los años 30, pudo servir también de inspiración para Velázquez o por lo menos en la impostación y el tipo de retrato que tenemos delante. No les leo la descripción del momento en el que el cardenal Infante entra en Bruselas, que hace referencia a esto, pero plásticamente sí es verdad que tienen algo que ver. Incluso ven, esto lo menciona Javier Portus en el catálogo, normalmente el rey Felipe IV en los retratos está mirando hacia el otro lado y están los dos mirando hacia la izquierda, que es algo bastante singular. No es un retrato de cuerpo entero, es de tres cuartos y si es verdad que tenemos la típica flema velazqueña con un cuadro relativamente más contenido respecto al modelo flamenco, es verdad que las gamas esas tan velazqueñas por otra parte de los platas, en los que está estructurado todo el cromatismo del ropaje de Felipe IV, es mucho más atemperado que no esos rojos tan subidos que tiene el cuadro de Van Dyck, pero sí que estamos con un modelo de retratística militar propia de los años 30-40 en la España de Lopsasburgo. Lo que están haciendo es actualizar algo que venían haciendo desde el principio de la dinastía, es decir, estos retratos triunfales, y van a haber cuadros que están aquí también en el Prado, por supuesto no nos podíamos ahorrar el Carlos V en Wilberg, en el que no solamente se está evocando, o mejor dicho, se evoca una victoria o esa victoria que ha conseguido ese miembro de la familia, ese monarca, pero es muy importante el atuendo que llevan, tiene que ser veraz, tiene que ser el que ha utilizado en campaña, por eso el Carlos Quito en Wilberg tiene la armadura, tiene el juego de armas forjadas por Desideros Highsmith, que tenemos la suerte de conservar en la Real Armería, y que en la corte podían ver uno y otro, porque la armería se podía visitar, de hecho es el primer museo que en realidad hubiéramos tenido, tenemos en Madrid, digo tenemos porque todavía la armería sí está en otro edificio completamente distinto. El mismo mecanismo, bueno, sucede también con los, entre comillas, vencidos, de hecho la armadura de Federico I de Sajonia, el perdedor o a quien vence Carlos V en Wilberg, también se conservaba en la Real Armería, y los retratos que hace Tiziano de él también presentan estas armas. O en el caso de Felipe II, también en una hazaña militar bastante próxima o con una historia parecida a la de Fraga, porque Felipe II está en San Quintín, pero no entra realmente en batalla, aunque está vestido, como ven, con la guarnición también, que igualmente está guardada en la Real Armería. Es decir, que los retratos, en este caso vinculados a hechos concretos, también van recurrentemente asociados a los atuendos, en este caso las armaduras de los Habsburgo, que además son armaduras de parada, son armaduras ricas. Y es curioso aquí también, como ven, que Antonio Moro a Felipe II no lo pone en campaña, como estaba Carlos V, sino que está precisamente en un interior, está en ese espacio muy similar al que el propio Velázquez va a representar a Felipe IV en Fraga. De ahí ven un poco el parangón entre unos y otros, y el hilo conductor y también las novedades. No se va en campaña vestido exactamente igual en el siglo XVI como en los años 40 del siglo XVII, con esas ropas tan anchas, más cómodas, pero también, como ven, absolutamente lujosas. Y que hay quien también ha juzgado que hay una cierta alegoría, porque ven que el jubón que se entrevé en el, sobre todo, que lleva aquí Felipe IV, que es de color amarillo, juega con los colores amarillos y rojos propios de la corona de Aragón, que al fin y al cabo se trataba de restituir uno de los territorios de esa unidad, como era el caso de Leria. El cuadro, como ven, está pintado con… ya hablar de la pincelada deshecha velazqueña es casi un tópico, pero es que han visto que está hecho en días. Es decir, aquí casi tenemos una urgencia precisamente por ser efectivo con poco, que es la máxima, además, velazqueña, con pocos elementos, dar todo ese efecto lujoso, que claro, no es el negro de la ropilla con la golilla cortesana, sino que es una opulenta manifestación de riqueza del general. Y como los metales, los bordados, están hechos con una fluidez de pincel, incluso aquí en este detalle debajo del toysón, que está apenas marcado con dos manchas, chorrea prácticamente la pintura. Se vale de recursos más que en el dibujo, como siempre en la pincelada. Aquí hablar de Venecia es absolutamente tópico, pero es cierto, está utilizando, por no decir que así, abusando de la mancha, y que solamente en la distancia todo esto cobra sentido. Y la expresión, esa expresión que no es tal, porque precisamente el rey lo que no muestra es emoción, ni siquiera la victoria. Aquí no hay una alegoría triunfal, no hay una victoria colocando un laurel, sino que está el aplomo. Si les volviera a leer el texto del padre Lainez, encajaría perfectamente. Este Marte completamente impasible que asiste a su victoria porque tenía que ser, porque es el sol y porque está tocado de Dios. Pero con ese ambiente absolutamente sobrio, y que si no sabemos que así entra en Fraga, esto no es el retrato de Fraga, es el rey en un interior. De ahí un poco el juego absolutamente cortesano que se está jugando aquí. Volvemos a las cuentas, y les había dicho que habíamos dejado ahí en la reserva un detalle, más mandó que su majestad, mandó su majestad, perdón, que se hiciese una caja de madera para enviar un retrato del primo enano que había hecho Diego Velázquez. Acompañando al rey, está la furriera, están todos los oficios de la Casa Real, y están, suena fatal, pero se llamaban así, los hombres de placer, las personas que entretenían al rey. Y el primo era uno de los más cercanos al monarca, pues se lo lleva, y de hecho se encarga un retrato del propio, bueno, pues del bufón. Tradicionalmente se había identificado el primo con este personaje, ahora ya reducido a bufón con libros, que se había identificado con Diego de Acedo, que sabían, bueno, por la documentación que extrajo Moreno Villa, que no era simplemente un hombre de placeres, que realmente tenía un puesto en la estampilla real, es decir, el sello con el que el rey firmaba, y que, bueno, pues este personaje que ven tan seguro de sí mismo, rodeado de libros y con un tintero, pues encajaba perfectamente en esa idea del burócrata, de este supuesto Diego de Acedo. Pero, claro, como bien han dicho varios investigadores, Javier entre ellos, pues lo que tienen ustedes al fondo es el Guadarrama, no es ni Fraga ni es Lérida. Finalmente, cuando se restaura el cuadro de la Frick y se prepara una exposición, hace ya creo que más de diez años, fueron Pablo Pérez Dors, Richard Johnson y Don Johnson los que dieron un poco con el kit, porque resulta que la preparación del cuadro del bufón con libros no encaja con la preparación que tenemos en el cuadro de Fraga, mientras que este sí que encaja, pero encaja hasta puntos un poco, bueno, diríamos coloquialmente, me perdona, alucinante, porque la tela está sacada de la misma pieza, ven arriba la del primo y abajo la del retrato de Fraga, y encajan directamente los hilos. No les voy a explicar muy bien, porque yo no soy del área de documentación técnica, pero a día de hoy hay ya tecnología para detectar las urdimbres y perfectamente encajar el número de hilos y saber a veces si salen de la misma pieza de tela. Y en este caso encaja la preparación y encaja igualmente la tela. Con lo cual, nuestra teoría, que todos levantamos la ceja cuando publicaron esto, pues tienen toda la razón, porque el primo es realmente este señorete que nos está mirando de frente y que encaja un poco también con ese ambiente, que ven ese retrete que le estaban arreglando al bueno de Velázquez para poder pintar al rey, y que no deja de ser curioso que esté representando a una de esas, mal llamadas criaturas de la corte, que andaban íntimamente rodeando al rey. De hecho, el apodo, ha habido quien no ha opinado de todo, pero a mí me parece la más lógica pensar en un juego de palabras, porque el primo, los grandes de España, para el rey eran primos, y por tanto podían ir cubiertos. De hecho, también el otro enano, como ven, estaba cubierto, o sea, encajaba perfectamente en este juego. Pero yo creo que está haciendo una chanza precisamente con el acceso al rey. Él, como los grandes, tiene acceso directo al rey, incluso le dice chanzas y juegos que nadie tiene esa posibilidad. También se ha especulado con que el rojo y amarillo de la ropa del primo tenga que ver con, o sea, un guiño a la campaña aragonesa, que yo tampoco sé decirles muy bien si esto es así, pero sí que resulta de la serie de los bufones uno de los más penetrantes y también más paradójicos. No sé, así como otros están sentados de otra manera, calabacillas, aquí no ocultan en absoluto su tamaño, incluso ven el formato, cómo está encajado. Siempre se ha especulado con la bondad de Velázquez respecto a estas personas, que es verdad, el punto de vista de estos cuadros es directo, no es desde arriba, pero evidentemente no es como la solemnidad que han visto con el cuadro del rey. Pero no deja de ser un momento interesante ahora mismo poder verlos juntos. Se pintaron con días de diferencia y no sé si es una manía de Velázquez o una pura coincidencia, pero me recuerda cómo en el segundo viaje a Italia el propio Velázquez, en fechas inmediatamente anteriores a pintar a Inocencio X, es decir, al Papa, pintaba a su esclavo, a Juan de Pareja, es decir, una de cal y otra de arena. Y aquí ven claramente un poco las dos caras de la moneda. Evidentemente gana Marte, gana el Sol, y aquí la perspectiva es casi directa y de un personaje accesorio dentro de ese universo que orbitaba en torno a Felipe. Pero aquí tenemos al primo cuya identidad y cuyas andanzas tenemos todavía que seguir investigando. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, vamos bien. Seguimos con las miradas y otra vez con el juego sobre la verdad, sobre la presencia. Si el otro era un verdadero Felipe, otro Felipe al vivo. Aquí Murillo es su vera efigia, es su verdadero rostro. Como les he puesto Lérida, me he creído la obligación de ponerles en Sevilla porque todos sabemos dónde estamos. Es un cuadro de hace 1660, es decir, en fechas muy cercanas a la pintura que viene de Nueva York y que tampoco les voy a alargar mucho más encomiendo la importancia de la ciudad en ese momento, del puerto de Indias. Pero sí que es un momento interesante dentro de la carrera de Murillo y es curioso que coincida con la realización de este autorretrato. El autorretrato no se ve bien en la imagen. Tienen abajo, en el plinto sobre el que está montada la piedra con el clipeo en el que encierra el retrato de Murillo. Tiene una inscripción en la que precisamente nos habla de la verdadera imagen de Bartolomé, Esteban Murillo, un gran pintor nacido en Sevilla, en 1618 muerto en abril de 1682. Seguramente es una inscripción apócrifa y como tiene la fecha de la muerte, pues evidentemente es posterior a la muerte de Murillo, posterior a la 1882. De manera que seguramente este cuadro, cuando Murillo lo realiza, no tiene esa inscripción que a día de hoy nos ilumina. Con tanto detalle. Bueno, si le quitamos el marco, la cosa cambia. Y este cuadro, curiosamente, fue la imagen más conocida de Murillo hasta prácticamente la mitad del siglo XX, porque el cuadro, después de varias idas y venidas, estuvo en la galería de Louis Philippe, en Francia, es decir, en el Louvre, y fue expuesto en los diez años que la galería estuvo abierta y fue grabado por Blanchard en la estampa que tienen a la izquierda. Y, por tanto, muchas de las biografías de Murillo que se escriben en el XIX están ilustradas con esta imagen. A día de hoy verán que es mucho más frecuente recurrir a esta otra, que es la que está en la National Gallery, que es posterior, prácticamente 20 años posterior a la que hemos visto, ya la ven bastante más anciano, pero en la que ven que hay una cierta recurrencia a un artificio que juega con el espectador, que juega con la pintura, que nos habla de la tercera dimensión y que encierra la figura en ese círculo, en esa especie de medallón que, en este caso, se sale de forma evidente. No ven cómo apoya la mano, y además tiene elementos parlantes, es decir, atributos que nos están caracterizando a ese señor que aparece ahí dentro de la medalla, que, como ven, está vestido, que podía ser un pintor como cualquier otro oficio, pero está vestido como un caballero bastante limpio y bastante bien aseado, mientras que sus herramientas de trabajo están fuera y han sido, además, ennoblecidas con esa cartela que, bueno, como no es el retrato sobre el que estamos ahora hablando y lo estoy utilizando un poco para contraponerlo, ha causado, bueno, alguna que otra polémica porque no sabemos a qué hijos hace referencia en esa inscripción latina, hay quien opina que son los propios hijos de Murillo para los que él mismo se pinta y deja su memoria y su, bueno, memoria de su imagen o hay quien opina que son sus hijos de la Academia de Sevilla para los que pinta este cuadro y de ahí esas alusiones, ¿no?, a la pintura, por la paleta, los pinceles y todo eso. Este cuadro, desde que lo compra la National Gallery, tiene muchísima más difusión y además se da la circunstancia que, evidentemente, se conocía más la estampa de Blanchard que el original que estaba en la colección privada de los frics, es decir, no estaba en la galería y, como les digo, hasta 2014 no estaba accesible como ahora, es decir, se conocía, evidentemente, los catálogos razonados y los especialistas lo manejaban, pero era el cuadro de la National Gallery y además que elabora mucho más el discurso sobre el que vamos ahora a entrar, pues era mucho más conocido y más fácil de reproducir, de ahí que este de la fric haya quedado hasta estos últimos diez años un poco en sombras. El cuadro que él estaba esperando en Madrid ven que juega con la misma tipología, está metido en una medalla, en un tondo, bueno, en este caso oval y se trata de uno de los mecenas del propio Murillo, Nicolás de Mazur, que además es un buen ejemplo de la clientela tan especial que además hizo si me perdono la redundancia más especial a cierta parte de la producción de Murillo, nos estamos centrando en un Murillo no religioso, Murillo tiene más de 350 pinturas religiosas en comparación con los retratos o con otros temas es por supuesto apabullante, pero es verdad que en este caso Mazur, que era un comerciante de Amberes que se había establecido en Sevilla a finales de la década de los 60 si no me falla la memoria deben hacer en torno a 1609 no tenemos datos exactos pero es un buen representante de una colonia de ricos hombres flamencos que a la sombra del comercio de Indias y de esas conexiones también con Flandes del comercio europeo crean grandes fortunas y en este caso además Mazur tiene intereses intelectuales él mismo fue poeta y es uno de los mecenas o de los que encargan a Murillo es decir en el inventario de bienes cuando él fallece a finales del 17 en la década de 1690 tiene más de 30 cuadros de Murillo y sabemos que no todos los encarga él sino que en la propia almoneda de Murillo compra y en la almoneda de Justino de Neve igualmente en el 85 también adquiere cuadros del artista es decir o diríamos perdónenme la frivolidad un follower sigue absolutamente la pintura de Murillo es un retrato que sigue una tipología que es especialmente querida por Murillo y bueno estaba hablándoles de él y aquí tiene uno de los cuadros que perteneció a Omazur se ha especulado si tiene que ver o no con sus esponsales con su primer matrimonio con Isabel Malcamp conocida en Sevilla como Isabel Malcampo ya está españolización de los de los nombres y que bueno pues está ahora en el Barber Institute está en Birmingham y que forma parte de esa colección tan nutrida de la que les acabo de hablar y aquí tienen un retrato que bueno no sabemos seguramente es una copia es un poco complicado pero que bueno debe de ser imagen de la pareja que tuvo este cuadro que es el cuadro del retrato de Isabel de Malcampo que ven a la derecha y perdonen porque no tengo demasiada buena fotografía aquí están jugando bueno dos a dos evidentemente a un lado y a otro también con esa ambigüedad de si lo que estamos viendo sobresale o no de esa frontera pétrea que marca esa ventana en el caso de la mujer parece que si se desborda de una manera más decidida porque ven que está apoyada la mano en el borde mientras que bueno pues por la lógica esa manga tan abullonada con la calavera seguramente saldría hacia el exterior lo que portan una y otro pues son evidentemente reflexiones sobre la brevedad de la vida sobre la muerte son retratos moralizantes con un cierto tono bueno enlazado con la tradición protestante o se me apuran del norte de Europa que no era ajena al sentimiento de la vida por otra parte en la Sevilla del momento a la fugacidad de la vida pero que por eso les digo que estos cuadros no son son especiales o hacen especial a Murillo dentro de la retratística del momento así que aquí hay un punto de reencuentro más allá de simplemente mecenas y artista sino que el tipo de artefacto visual que está utilizando Murillo resulta muy similar tanto como para el cuadro de Omazur como para su propio autorretrato como les digo este es el primero que tenemos datado de los retratos de Murillo en áreas de Savera de la colección de los duques de Cardona de la duquesa de Cardona y que ven que recurre al mismo artificio fingir un entorno de piedra en este caso mucho más historiado con muchas más tarjetas inscripciones los angelotes sujetando el escudo del del retratado que por cierto se puso una corona duca perdón con Dal cuando todavía no era conde pero esto seguramente le dio las instrucciones a Murillo porque tenía pretensiones de prosperar en el rango de nobleza y finalmente no fue así pero ven que recurre a esta modalidad ya prácticamente desde los primeros retratos por supuesto que tiene retratos de cuerpo entero y con otro pero es curioso esta que por otro lado no es exclusiva de Murillo y además un formato que se generaliza mucho ya a finales del siglo XVII también la corte en Claudio Cuello en los años 80 lo va a utilizar y en el mundo del grabado también tenemos estas paradojas con el espacio les pongo un retrato del conde de Colivares que está en la colección de grabados de aquí del museo de Peter de Jode y uno de los varios podría haber escogido más de Rembrandt que circulan por Europa porque precisamente el grabado va a ser un vehículo para el conocimiento de estos experimentos el caso del Rembrandt es muchísimo más atrevido como ven con la sombra como sobresale y esa paradoja con el papel con la que juega mientras que en el caso del conde Duque es la mano lo que están viendo es básicamente juegos de ingenio visuales en los que no solamente el artista se está luciendo sino que juega con la propia paradoja de lo que es la pintura la propia pintura es mentira está fingiendo un tercer una profundidad un volumen que no existe es plano son solamente alto y ancho mientras que precisamente el buen pintor es el que finge ese espacio dentro de la pintura dentro del lienzo o como ven aquí el grabado que para los efectos es lo mismo ¿por qué Murillo escoge esto? ya no solo un poco por simpatía igual que lo hacía con sus retratos de encargo lo acabamos de ver sino él se significa sobre todo en el retrato de los años 70 ven que con un aparato alegórico mucho más evidente mientras que en el caso de la Frick digamos que el mecanismo está in albis está empezando pero está ya muy 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 elaborado porque aquí ya no es un marco de piedra del cual asoma una persona sino que tenemos un sillar tenemos una piedra que como ven está desgastada que donde está el retrato hay un bocel es decir es un un reborde que está además también roto está desgastado es decir nos está jugando con la idea de relieve y nos está transmitiendo también la edad del tiempo la idea de tiempo la piedra dura más pero se desgasta es decir pervive pero sufre daños y estamos hablando de una pieza no es una piedra y ya está sino que la piedra está montada encima de un plinto es decir es una pieza por así decirlo de una arquitectura o de una escultura que se puede sacar o ha sido sacada y la paradoja es que lo que vemos no es una escultura es una imagen al vivo es esa vera efigie verdadera efigie que tenían en la inscripción es decir es de una sofisticación absolutamente barroca pero ven que está mostrado con una enorme sencillez es una reflexión sobre lo que es el arte de la pintura y el fingimiento y como les digo la creación ingeniosa posiblemente el desgaste que ven en el cuadro de la Frick sí que nos está aludiendo al paso del tiempo que veíamos en los retratos de Omazur la reflexión sobre la futilidad o la limitación de la vida que tarde o temprano se acabará pues igualmente el paso del tiempo va a dejar alguna huella pero él quiere perdurar y su imagen esa verdadera imagen perdura no por por la escultura sino por la pintura porque en todo esto lo que nos da sensación de vida lo que nos da sensación de movimiento y lo han visto en el cuadro de Frick es el color precisamente no es solamente las formas sino es lo que da pálpito lo que da circulación sanguínea es que las mejillas estén son rosadas es que haya color este tipo no me voy a poner muy distro del arte voy rápido con esto pero se remonta a la antigüedad y los casos más evidentes los tenemos bueno pues por no salirnos del circuito como Grecia Roma en la tradición romana ahí tienen uno de los sarcófagos del Museo Nacional de Arte Romano en el que lo que llamamos una imago clipeata es decir es un clipeo es un círculo en el cual en este caso ven que además está asociado a un reto fúnebre es un sarcófago y la memoria del difunto su imagen se guarda precisamente en ese tondo en esa medalla circular y que pues ven que con bastante veracidad que por otro lado es una característica de la escultura romana y con cambios de escala mientras que las figuras mitológicas a los extremos del sarcófago no guardan relación con el personaje que ven que debe de pertenecer a la familia imperial por el águila que ven en la parte en la parte inferior el cuadro de Murillo precisamente se ha puesto en relación con estas aras funerarias que tienen ese sentido insisto fúnebre como esta que procede de Italia de la colección Barberini y que juegan con la misma paradoja además también porque ven que el relieve sobresale de lo que sería la superficie del ara un poco como hemos estado viendo y que bueno pues no necesariamente tienen que estar asociadas al mundo funerario en este caso en la colección del Museo de Dresde también una imagen clipeata una imagen en un tondo que en este caso puede ser una imagen del dios Marte la actualización ya en el renacimiento o mejor la incorporación de estos tópicos conocidísimo por todos lo pongo por evidente no porque Murillo lo viera sino por conocido por todos que es el caso de Lorenzo Giverti que con un tamaño mucho menor evidentemente la Puerta del Paraíso las cabezas son muy pequeñas respecto a las imágenes respecto a las escenas pero que lo que viene es a recuperar un formato prestigioso el clipeo que es una placa o tondo de mármol o metal que en la antigua Roma se consagraba a la memoria de un héroe y en su centro se pintaba o tallaba el busto de una deidad o el retrato de un personaje además eran colgados en edificios públicos y eran muy frecuentes entre los arcos en las juntas de los arcos de una arquería o de una galería colocar esta especie de tondos o de clipeos que nosotros o mejor dicho los sevillanos de la época podían ver en un edificio importantísimo uno de los primeros perdonen por el término plateresco que no me gusta un pelo pero nos entendemos del primer renacimiento que eran las casas consistoriales el cabildo de Sevilla había sido uno de los primeros ayuntamientos es decir de edificios civiles con un programa laudatorio y evidentemente ensalzando al emperador pero también a la propia ciudad en la que el lenguaje clásico estaba delante de los ojos de todos los sevillanos que por otro lado insisto lo tenían cerca en Itálica pero que aquí digamos en el lenguaje moderno ven que tenían por todas partes estas imágenes de los héroes y precisamente con este juego de las cabezas sobresaliendo y asomándose ante los espectadores del siglo XVI y ya lo vería Murillo porque la plaza de San Francisco a las espaldas de la catedral era un lugar bastante transitado por todos los sevillanos y él no iba a ser menos bueno no me pongo las tipologías de las imágenes los clipes los tondos o las lauras porque ven que algunos tienen decoración vegetal pero entienden más o menos estos precedentes y como en la propia Sevilla un edificio prestigiosísimo estaba con este tipo de decoraciones pero es que además en la arquitectura del renacimiento en la fase siguiente ya a mediados del siglo se utilizan esos tondos muchas veces sin la decoración les estoy poniendo dos obras de Covarrubias el Palacio Arzobispal y el Hospital Tavera ambos en Toledo de ya los años 40 a mediados del siglo XVI en la que ven que esa idea de los clipeos en las junturas en las uniones de los arcos se repite pero simplificada eso en la arquitectura en la descripción de la decoración del ornato desde el siglo XVI se llama espejos es decir cuando vemos esa decoración de tondos muchas veces como ven con un juego en este caso de materiales con una piedra negra que ahora ha perdido su brillo pero en origen estaba pulida de ahí precisamente la idea de espejo pues esto es lo que está haciendo Murillo Murillo está en un espejo está utilizando precisamente un formato prestigioso y está haciendo un enésimo juego de palabras en el que claro tú te autorretratas delante de un espejo no te queda otra no hay otra fórmula en la que tú puedas ver tu vera efigie y lo estás trasladando haciendo un juego de palabras precisamente en un tondo que en arquitectura se llama espejo estamos en un retruécano absolutamente barroco en el que esa simplicidad ya no es que simplemente nos esté jugando con la tercera dimensión y con estas consecuencias que les estaba mencionando sino que él mismo se está sirviendo de un espejo pero ¿por qué está haciendo eso Murillo? pues porque está jugando precisamente en algunos cuadros normalmente en los de tema profano subvirtiendo esa frontera entre el espacio pictórico y el espacio real en ocasiones lo ven la actitud de los personajes esas miradas de las que les hablaba al principio pero también con la gestualidad aquí el quinto personaje somos nosotros nos están mirando se están riendo nos están poniendo caras y esto es una pintura precisamente que en el ámbito flamenco fueron de las primeras pinturas de Murillo que salieron de España mientras que la pintura religiosa hasta bien entrado el 18 incluso el 19 no sale estas pinturas ya sabemos que ya en el siglo XVII hay algunos muchachos de Murillo que se venden fuera que se venden en Holanda y son precisamente de las colecciones de los flamencos organizadas en Sevilla en este momento así que el autorretrato de Murillo hay que tenerlo en cuenta también en el contexto en el que su carrera está despegando sus encargos más importantes están teniendo lugar precisamente en esa horquilla ya en la segunda mitad de la década de los 50 del siglo XVII y por esos años entre los 5 o 10 años posteriores conservamos pinturas en las que de una u otra manera juega con el espectador pues con esta idea de la ventana rota o la ventana inexistente aquí el escalón nos están invitando a sobrepasarlo por no hablar de la ventana que esta es un poquito más tardía pero vamos ven que en la horquilla la que estamos jugando es una diferencia de unos 5 años en los que precisamente estos cuadros son esos juegos que les estaba comentando con la realidad aquí no es el juego del espejo es el juego de la ventana no eres tú quien te ves sino te están mirando casi que el espectador es a su vez siendo está siendo observado en este caso por los personajes del cuadro y con todas las connotaciones que tienen estos cuadros desde la broma contenidos sexuales etcétera pero que también en ocasiones y esto ya me estoy pasando un poco de cronología ven que es casi como 10 años después pero que sigue reelaborando y que enlazaríamos con el cuadro de Londres con el de la National Gallery en este caso un cuadro casi icónico diríamos hoy de Murillo que es la Virgen de la Servilleta del gran retardo de los capuchinos de Sevilla que está ahora en el museo y que ven como simplemente apoyándose la Virgen y sobrepasando el manto rompe ya directamente ese efecto de ventana que es algo por otro lado que también se hace en los bodegones muchísimo pero sí que es interesante les pongo este grabado no es decir que Murillo viera esto pero sí el sentido que tenía el clipeo sí que tenía el tondo que tenía un sentido como les digo funeral o por lo menos de memoria les pongo un caso muy evidente y también hablando del mundo familiar y bueno en el caso de Spranger Spranger tiene una bueno una retórica de figuras excesivas y me apuran pero si aislamos en el grabado ven al propio artista que está celebrando a su mujer muerta él mismo se autorretrata rompiendo nuevamente la frontera ven el codo como está apoyado en el printo donde está una de las inscripciones y ella con esa misma apariencia de realidad que le da las sombras el volumen que tiene pero ella está encerrada ella ya no está en ese tiempo está en otro en otro orbe en otro mundo y por eso utiliza ese formato que es el mismo que el propio Murillo se auto concede dentro de ese sillar que hemos que hemos visto por lo tanto tenemos una ocasión excepcional de como digo comparar a unos y otros los que están en Madrid y los que se los que se nos han ido a Nueva York pero también un momento excepcional para reflexionar sobre lo que es el retrato en el siglo XVII la presencia viva y como todos estos esta retórica de la imagen se adecua a unos y otros no es lo mismo el rey Felipe IV ese sol luminoso pero absolutamente impávido y quieto en un espacio indeterminado al propio Murillo que se está enfrentando a la fama o él cree que ya se está consagrando para la posteridad sin necesidad de esa inscripción que le ponen debajo después porque él se inscribe en ese formato que les digo que tiene esos antecedentes históricos pero lo intenta sobrepasar él no hace un relieve él es un pintor y precisamente está valiéndose de esas herramientas de las armas de la pintura para demostrar esa superioridad en la ficción de la presencia real de la presencia física de la persona aunque aquí como ven el tiempo está metido de por medio con la simulación de la piedra muchísimas gracias aplausos 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 Gracias.